En este vídeo vamos a colocar las colisiones del suelo y las paredes y después simularemos el entorno. Para ello empezaremos a definir como sólid las paredes, puesto que son sencillas, ya veremos a qué me refiero. Vamos por la primera pared, tenemos un transform, venimos aquí, la barra de propiedades, lo convertimos en un sólid y ya tenemos un sólido. Se trata una forma que podríamos llamar contorno pared 1 y así lo utilizaremos para el bonding object del sólido. Venimos aquí, añadimos una forma, a ver, aquí en use, cogemos sencillamente contorno pared y añadir y ya está. De esa manera nos ahorramos tener que definir la pared, aunque era bien sencillo, desde luego. Pues su geometría, a ver, es sencillamente una caja de 10 por 0,5 de altura por 0,1 de espesor. Pero si ya lo tenemos, pues es más fácil. Venimos a la pared 2 y hacemos lo mismo. Lo convertimos en un sólido desde aquí, vamos a la forma de la pared, la llamamos contorno pared 2, así que lo copio e iré más rápido después. Y nos vamos al bonding object, añadimos y utilizamos el contorno pared 2. ¿Dónde estás? Aquí. Pues ya tenemos la pared 1 y la pared 2. Es fácil de saber porque las podemos seleccionar al ser sólidos, haciendo clic encima. Igual que las formas, la pared 3 y 4, que no sé cuál es cuál, pero bueno, no importa, pues no las puedo seleccionar con el rodón. Tengo que ir aquí y seleccionar la pared 3 y clic aquí, la pared 4. Pues vamos a la pared 3. Lo mismo, su forma la llamamos contorno pared 3. Espera. Ah, sí, todavía no la he convertido en sólido. Pues vamos a ello. Convertido. En bonding object añadimos la forma de la pared 3 y ya la tenemos. Ahí está la pared 3, convertida en sólido. Y lo mismo para la 4. Seleccionamos, convertimos en sólido. Le damos nombre a su forma. Aunque realmente la forma de la pared 3 es igual que la de la pared 4. Se podría utilizar. Pero bueno, ya puestos, lo ponemos así. Y en bonding object vamos a use contorno pared 4. Y añadir. Ya está. Ahora nos queda el suelo. Podemos tener un problema. El suelo es una forma solo. ¿Qué conlleva ello? Conlleva que a diferencia del nodo transform que teníamos aquí para las paredes, el nodo shape, como vemos aquí, no permite modificarlo o transformarlo a un sólido. Lo ideal es añadir un sólido que tenga la forma esta. Así que podemos hacerlo fácil. Tenemos un suelo. Ya lo tenemos definido. Así que más fácil imposible. Vamos a añadir un sólido. Aquí mismo. Un transform. Y luego lo ponemos como sólido. ¿Qué más da? Añadimos un sólido directamente. Aquí tenemos el sólido. Podemos llamarlo suelo. Mejor suelo pisable. Por diferenciarlo del shape que teníamos arriba. Y aquí en bonding object null añadimos un shape, a ver dónde está. Suelo, el suelo que teníamos antes. Y añadir. Hemos añadido el contorno de colisiones pero nos falta realmente la forma del suelo. No la hemos puesto. Vamos a children. Añadimos use y suelo shape. No sirve. Ahora sí. Como tenemos dos suelos dos formas suelo realmente que se solapan una con otra y comparten una misma superficie esta parece de un tono mucho más blanco habría que quitar este. El programa se quejará porque estamos utilizando esta definición en otros objetos pero no pasa nada. Lo quitamos y ya está. Ok. Se ha quejado el programa pero no ocurre nada. Guardamos Se trataría ahora de colocar un robot y simular para ver cómo funciona todo esto. A ver si es verdad que tenemos colisiones o no tenemos nada. Así que nos vamos a añadir buscamos aquí en robots en el 3 de X añadir Recuerdo que la última vez cayó el vacío porque atravesó el suelo vamos a girarlo un poco esto lleva con algoritmo que evitaba obstáculos así que pues lo dejamos como está guardamos y le damos a play Bueno por fin tenemos suelo Realmente el robot choca con el suelo tiene buen contacto la iluminación es bastante mala nos falta intensidad ambiental hay caras que no están bien definidas Fijaos que el robot no ve las paredes porque han quedado un poco por debajo quizás si las paredes fueran más altas pues no tendríamos ese problema paramos la simulación la revertimos como hemos guardado no pasa nada podemos coger las paredes y elevarlas no pasa nada o las elevamos desde el tirador a ver que quite zoom 5 centímetros podemos elevarla 25 centímetros esta también 25 esta se irá en la manera o nos venimos aquí y aquí en traslación seleccionamos punto 25 en I positivos y lo mismo para paredes en traslación punto 25 metros en I positivo viene a ser lo mismo otra vez guardamos para no perder los cambios y le damos al play ocurre lo mismo que antes el robot esquiva el primer obstáculo que es el objeto compuesto se dirige a la primera pared gira parece que funciona pues vamos a mejorar la simulación detenemos la volvemos al punto original y lo que estaría bien es añadir un poco de luz ambiente donde tenemos la luz aquí direction light ambient intensity claro tenemos cero es imposible que se iluminen bien las caras una única fuente de luz si no la acompañamos de algo de luz ambiente es imposible que ilumine bien todas las caras siempre se quedan algunas negras entonces o bien colocamos una segunda fuente de luz de menos intensidad que ilumine las caras no expuestas a la luz esta o sencillamente en la intensidad ambiente coloco un valor quizá 0.5 0.6 a ver no me convence mucho lo suyo sería colocar otra luz vamos a poner 0.8 ahora se ve un poco mejor pero sigo pensando que sería mejor colocar otra luz no obstante lo vamos a dejar así guardamos y hacemos clic en play simulación esquiva el primer obstáculo va por la pared que tenemos en la derecha en este caso la pared 4 da la vuelta es bueno colocar radios a la rueda o texturas para que nosotros podamos ver que efectivamente está girando y no están deslizando si no colocamos ningún tipo de textura a la rueda que diferencie si gira nosotros en un momento que el robot esté deslizando sobre el suelo somos incapaces de saber si realmente está girando la rueda lo encaró a los objetos le doy a play va a pasar entre ellos voy a hacer trampa le voy a colocar aquí la esfera y parece que todo funciona bien el cono le da problemas porque solo ve el extremo superior y por abajo es mucho más ancho ahí no hay solución quizá tenga problemas también con el objeto compuesto a ver no con este no tiene problema en el siguiente vídeo veremos cómo funciona la física de los objetos en este caso estos objetos como hemos visto no se pueden mover el robot ha chocado contra el cono y este se ha quedado quieto como si tuviera una masa infinita o por lo menos una masa mayor que la que puede arrastrar las ruedas del robot con el par que le hemos definido hacemos clic en stop y revertimos la simulación con el bot Gracias por ver el video.